que con su trabajo hacen posible que estemos aquí. No me quiero olvidar de los socios de esta casa tan importantes, en especial de esta nueva junta directiva. También quiero agradecer a los artistas que irán desfilando por este escenario y nos harán pasar muy buenos momentos. Quiero comunicaros que el sábado 30 haremos una ofrenda desde la Plaza de Aragón a la Plaza del Pilar. Una vez dentro de la Basílica, le ofreceremos unas flores a la Virgen, que lucirá nuestro manto y se le cantará la Salve Rocillera por nuestro grupo Nostalgia Andaluza. Invitaros a todos a que participéis de ella, a llenar las calles de Zaragoza con nuestros vestidos de flamenca, nuestra música y nuestra alegría. Como cada año, tenemos un día dedicado a los mayores, a los que se les invita a través de los centros de mayores de los distintos barrios para compartir con ellos un rato agradable. Para finalizar, les doy la bienvenida de nuevo y deseo que sean unos días de diversión, despreocupación, alegría, armonía. Que seamos felices disfrutando de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de nuestro folclore. ¡Feliz Feria de Andalucía en Zaragoza 2022! ¡Feliz Feria de Andalucía en Zaragoza 2022! Ahora le doy la palabra a señora Eltarán. Muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar yo quiero vicealcaldesa, portavoz del Partido Socialista, portavoz de Vox, diputados autonómicos, autoridades, jefe superior de policía y fundamentalmente Junta Directiva de la Casa de Andalucía. Y lo primero que quiero hacer es daros las gracias. Daros las gracias porque un año más tenéis la gentileza y la generosidad de invitarnos a poder estar con vosotros en este momento inaugural de la Feria de Andalucía en nuestra ciudad. Esta es una feria especial por muchas razones. Esta es una feria especial porque es verdad que después de la pandemia hemos estado dos años sin poder hacer la feria. Lo cual me sirve para darle la enhorabuena a Neil, que lleva de presidenta un mes y ha tenido que organizar o asegurarse de que la organización de la feria, ella evidentemente con toda su punta directiva, fuera una feria de Andalucía en la que tengamos la posibilidad de pasárnoslo todo lo bien que no hemos tenido la oportunidad de pasarnos en estos dos años pasados y que además todo vaya a salir magníficamente bien. Por tanto, enhorabuena porque recuperamos la Feria de Andalucía en Zaragoza y es una buenísima noticia para la ciudad. Pero también enhorabuena para vosotros, no solamente por el hermanamiento, Nelly, sino porque en tiempo récord os vais a asegurar de que esto sea el éxito que va a ser. Una feria de Andalucía que significa apuntadamente hermanamiento. El hermanamiento entre zaragozanos, andaluces, aragoneses y andaluces. El hermanamiento entre dos pueblos en el que, bueno, pues seguro que nos parecemos en muchas cosas, pero ahí me vais a dejar que destaque una en la que creo que nos parecemos los aragoneses y os pareceis los andaluces. Somos además de buena gente, gente acogedora. Cuando la gente viene a Aragón, estamos encantados de recibirlos con los brazos abiertos. Y eso también pasa cuando la gente va a Andalucía, que se puede sentir como en casa. Eso es importante porque en Zaragoza, solo en Zaragoza hay 17.000 andaluces que han decidido hacer de nuestra ciudad su hogar, su residencia. Y nosotros queremos no solamente dar las gracias también por eso, sino decirles que de verdad los andaluces en Zaragoza, los 30.000 que hay no solamente en Zaragoza, sino que hay en Aragón, son aragoneses como los que más y que estamos encantados además de que estéis entre nosotros. La Casa de Andalucía monta la Feria de Andalucía, que es uno de los eventos culturales más importantes que se hace en nuestra ciudad a lo largo del año. Pero yo no quiero quedarme no solamente con eso, sino que quiero también ensalzar el trabajo que la Casa de Andalucía hace a lo largo de todo el año. Desde el trabajo que hacéis en vuestra sede, a también dos cosas que me parecen especialmente llamativas, que a mí me gustan especialmente, que es la ofrenda de flores. Todas las casas regionales participan en la ofrenda de flores, en la ofrenda de frutos. Y es verdad que la Casa de Andalucía, que es la más numerosa de las casas regionales, siempre hace algo espectacular en esos días. Y por supuesto también en el Pilar, todo lo que tiene que ver con la gastronomía y todo lo que tiene que ver con aquello que se monta en la Plaza del Pilar, en el que también dais el do de pecho. Me sirve para hablar de lo bien que no hace la Casa de Andalucía cuando hablamos de casas regionales, para darle enhorabuena también a Ana María, tiene que estar por aquí, ahí, ahí, Ana María Notiboli, que también es la nueva presidenta de todas las casas regionales que hay en nuestra ciudad, porque hoy hablamos de Andalucía y le decimos lo bien que lo hacen en Andalucía, pero la verdad es que también es un honor contar con todas las casas regionales que hay en nuestra ciudad y que se encargan de organizar muchísimos actos culturales a lo largo de todo el año. Yo quiero... Ya que le damos también la enhorabuena a Ana María, a todas, a Ana María, a Anel y a todas las personas que estéis en la Junta Directiva, sabéis que trabajan muchísimo y trabajan de forma altruista. Siempre que se organizan actos de estas características tiene que haber un equipo directivo que se preocupe de organizarlo para que otros muchos podamos venir a disfrutarlo. Pasan en la Casa de Andalucía, pasan en el resto de casas regionales. Yo por eso hoy también quería acordarme de José María Arilla. José María Arilla ya no está con nosotros. José María Arilla ha sido durante muchísimos años el presidente de las casas regionales y la verdad es que ha hecho un trabajo excepcional. José María además tenía el corazón también partido. José María tenía el corazón partido entre Aragón y Andalucía. Y yo creo que en este momento, en la inauguración de la Casa de Andalucía, es un momento absolutamente oportuno, idóneo, para decir que la ciudad, yo creo que tiene una deuda por todo el trabajo que José María ha hecho durante muchísimos años con la ciudad, todo el trabajo que ha hecho por Andalucía, todo el trabajo que ha hecho por las casas regionales. Y la deuda que la ciudad tiene con José María Arilla creo que la podemos pagar nombrándole zaragozano ejemplar en las próximas fiestas del Pilar. Se lo merece José María, se lo merece su familia, pero que era muy bueno. Yo no le he visto que además debe estar su hija Silvia por aquí. Yo a Silvia además la tengo de conocer porque un nieto de José María jugaba al fútbol con mi hijo Jorge y la José María lo conocía no solamente de las casas regionales, sino de encontrarnos por los campos de fútbol. Así que el merecido homenaje a José María, que en las próximas fiestas del Pilar lo nombraremos ejemplar, servirá para personificarlo en él, pero para reconocer a todos los que trabajáis en las casas regionales, a los que lo hacéis aquí en la Casa de Andalucía y daros las gracias porque este año recuperamos la Feria de Abril en la que estoy absolutamente convencido de que la alegría de los andaluces y la alegría de los zaragozanos va a demostrar lo que hemos hecho toda la vida, que sabemos pasarnos lo fenomenal y que sabemos dar al mismo tiempo un ejemplo de civismo y un ejemplo de educación. Y yo acabo para que le demos un aplauso a la hija de José María. Me dice la presidenta que es la que manda que queda inaugurada la Feria de Andalucía. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Más información. ¡Suscríbete! 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 Quiere la rosa, oye, la rosa, y no conoce frontera Más la luna y española, que son la bordo de la arena Quiero robar tus huesos y a mi corazón guardarlo Mi corazón guardarlo, quiero robar tus huesos Mi corazón guardarlo, quiero robar tus huesos Mi corazón guardarlo, para dormir por la noche Sobre el dolor de tu labio, para los mamás planas Y el mamá como de rosas Alcá, la rosa, y no conoce frontera ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!